Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 16 de enero de 2022. Tema Vida. Texto de oro Mateo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lectura alternada. Santiago y Efesios. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Cristo. Para que ya no seamos niños flutuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Lección sermón, leeré de la Biblia, Proverbios En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Salmos Jehová Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Isaías En aquellos días, Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová. Y dijo, Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora, que he andado delante de ti, en verdad, y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, Ve, y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así, He oído tu oración, y visto tus lágrimas, he aquí, que yo añado a tus días quince años, y te libraré a ti, y a esta ciudad, de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Hechos Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron dos hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando, y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Efesios. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Filipenses. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Segunda a Timoteo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Apocalipsis. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas de la ciudad. Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con la clave de las escrituras por Mary Baker Eddy. La vida es Dios y el hombre es la idea de Dios. En la ciencia el hombre es linaje del espíritu. Lo bello, lo bueno y lo puro constituyen su ascendencia. Su origen no está como el de los mortales en el instinto bruto, ni pasa él por condiciones materiales antes de alcanzar la inteligencia. El espíritu es la fuente primitiva y última de su ser. Dios es su padre y la vida es la ley de su existencia. La unidad científica que existe entre Dios y el hombre tiene que forjarse llevándola a la práctica en la vida y la voluntad de Dios tiene que hacerse universalmente. Los días de nuestra peregrinación se multiplicarán en lugar de disminuir cuando el reino de Dios venga en la tierra porque el camino verdadero conduce a la vida y no a la muerte y la experiencia terrenal revela la naturaleza finita del error y las capacidades infinitas de la verdad por las cuales Dios da al hombre señorío sobre toda la tierra. La sustancia la vida la inteligencia la verdad y el amor que constituyen la deidad son reflejados por su creación y cuando subordinemos el falso testimonio de los sentidos corporales a las realidades de la ciencia veremos esa semejanza y reflejo verdaderos en todas partes. Dios modela todas las cosas conforme a su semejanza la vida se refleja en existencia la verdad en veracidad Dios en bondad las cuales imparten la paz y permanencia que le son propias la vida es imperecedera la vida es el origen y la finalidad del hombre y jamás se alcanza por medio de la muerte sino que se logra caminando por el sendero de la verdad tanto antes como después de lo que se llama muerte hay más cristianismo en ver y oír espiritualmente que materialmente hay más ciencia en el ejercicio perpetuo de las facultades de la mente que en su pérdida estas no pueden perderse mientras la mente perdure la comprensión de eso dio vista a los ciegos y oído a los sordos hace siglos y repetirá la maravilla al pálido enfermo que afirmáis que se está agotando de consumción de la sangre debe decírsele que la sangre nunca dio vida y nunca la puede quitar que la vida es espíritu y que hay más vida e inmortalidad en un solo móvil bueno y una sola acción buena que en toda la sangre que jamás haya corrido por venas mortales y simulando un sentido corpóreo de vida errores de pensamiento se reflejan en errores de acción el considerar continuamente a la existencia como material y corporal como teniendo comienzo y fin y cuyas fases constituyentes son el nacimiento la decadencia y la disolución oculta la vida verdadera y espiritual y hace que nuestro estandarte se arrastre en el polvo si la vida tiene algún punto de partida sea cual fuere entonces el gran yo soy es un mito si la vida es Dios como dan a entender las escrituras entonces la vida no es embrionaria sino infinita un óvulo es un recinto imposible para la deidad la ciencia revela la posibilidad de lograr todo lo bueno e impone a los mortales la tarea de descubrir lo que Dios ya ha hecho pero la desconfianza en nuestra habilidad de obtener el bien deseado y producir resultados mejores y más elevados a menudo estorba la prueba de nuestras alas y asegura el fracaso desde el comienzo los mortales tienen que cambiar sus ideales a fin de mejorar sus modelos un cuerpo enfermo resulta de pensamientos enfermos la enfermedad el malestar y la muerte proceden del temor el sensualismo engendra malas condiciones físicas y morales el egoísmo y el sensualismo son cultivados en la mente mortal por los pensamientos que se fijan de continuo en uno mismo por conversaciones acerca del cuerpo y por esperar de él perpetuo placer o dolor y esa educación es a expensas del desarrollo espiritual si ataviamos al pensamiento con vestiduras mortales tiene que perder su naturaleza inmortal si buscamos placer en el cuerpo encontramos dolor si buscamos vida encontramos muerte si buscamos verdad encontramos error si buscamos espíritu encontramos su opuesto la materia ahora bien hágase lo contrario volved vuestra atención del cuerpo hacia la verdad y el amor el principio en que se basa toda felicidad armonía e inmortalidad mantened vuestro pensamiento firmemente en lo perdurable lo bueno y lo verdadero y los experimentaréis en la medida en que ocupen vuestros pensamientos la verdad demostrada es vida eterna el hombre mortal nunca podrá elevarse de los escombros temporales del error de la creencia en el pecado la enfermedad y la muerte hasta que aprenda que Dios es la única vida la creencia de que la vida y la sensación están en el cuerpo debe ser vencida comprendiendo lo que constituye al hombre como imagen de Dios a menos que la armonía y la inmortalidad del hombre se evidencien más no estamos ganando la verdadera idea de Dios y el cuerpo reflejará lo que lo gobierna ya sea la verdad o el error la comprensión o la creencia el espíritu o la materia por lo tanto vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz sé alerta sobrio y vigilante el camino que lleva a la comprensión de que Dios es la única vida es recto y angosto es una lucha con la carne lucha en la que tenemos que vencer al pecado a la enfermedad y a la muerte ya sea aquí o en el más allá pero ciertamente antes que podamos alcanzar la meta del espíritu o la vida en Dios aceptemos aceptemos la ciencia renunciemos a todas las teorías basadas en el testimonio de los sentidos abandonemos los modelos imperfectos e ideales ilusorios y tengamos así un solo Dios una sola mente y ese uno perfecto produciendo sus propios modelos de excelencia que aparezcan el varón y hembra de la creación de Dios sintamos la energía divina del espíritu que nos lleva en vida nueva y no reconoce ningún poder mortal o material capaz de destruir cosa alguna regocijémonos de que estamos sometidos a las divinas autoridades que hay tal es la ciencia verdadera del ser cualquier otra teoría de la vida o Dios es engañosa y mitológica todos tenemos que aprender que la vida es Dios preguntaos estoy viviendo la vida que más se acerca al bien supremo estoy demostrando el poder sanador de la verdad y el amor si es así entonces el camino se irá iluminando cada vez más hasta que el día es perfecto vuestros frutos probarán lo que el comprender a Dios le trae al hombre mantened perpetuamente este pensamiento que es la idea espiritual el Espíritu Santo y el Cristo lo que os capacita para demostrar con certeza científica la regla de la curación basada en su principio divino el amor que está por debajo por encima y alrededor de todo el ser verdadero los deberes diarios por Mary Baker Eddy oración diaria será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por sus obras será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos niicide ni or ni ni no